Muy buenas tardes, un saludo especialmente para quien y que punto com Mi nombre es Diego León Castaño, soy adiestrador de caballos He sacado una charla en dos partes, en la tradicional, antigua digamos para mi Ahora hay una nueva forma, una nueva más didáctica, una forma de conectar con el caballo Donde hay una conexión, donde hay un amor, es totalmente diferente a la tradicional Enseguida vamos a observar como verdaderamente podemos llegar a tener una relación compenetrada con el caballo Cero violencia, sino mucho amor ¿En qué consiste? Primero que todo en que el caballo reconozca el área donde el caballo va a estar Él no va a trabajar, el caballo va a divertirse conmigo Acá el caballo lo va a demostrar con tranquilidad, con armonía, con gracia El paso número dos, como lo pueden observar, aparentemente eso es una vara No es síntoma de que el caballo se va a sentir intimidado por algún objeto Es la extensión de mi mano que llega hasta las partes donde yo quiero que el caballo sea sensible, sea tocado ¿Qué hago? Simplemente lo coloco en todas las partes del caballo Sobre la oreja, sobre la boca, sobre sus patas Donde el caballo me haga una reacción contraria de no aceptación, simplemente le dejo la extensión de mi mano quieta El caballo va a entender, esto no me hace nada, esto no me va a agredir y el caballo se relaja totalmente El tercer paso, ustedes observan que el caballo está quieto, eso lo llamaría yo una zona de confort Llego yo a mostrarle un obstáculo, un objeto totalmente diferente al caballo ¿Qué es lo primero que el caballo hace? Hace una reacción de susto, es de entrar en una zona de pánico Pero a medida que yo le sigo insistiendo, le sigo insistiendo con ese objeto El caballo va entendiendo y dice, esto no es malo El caballo lo asimiló perfectamente y ya el caballo se sintió feliz Al ver de que vio algo nuevo en su vida, pero que no le hizo absolutamente nada Nuestro cuarto paso ya se basa, ya tenemos el caballo en un 50, 55% de tranquilidad Entonces el caballo me va a permitir a mi entrarle más a fondo Yo voy a soltar el caballo, lo voy a provocar, que el caballo corra naturalmente, sin cogeros, sin nada, sin molestarlo Y empezar a que con el sonido, simplemente la voz, con mis movimientos Entonces el caballo me permita llegar hasta donde está él, sin el caballo huir Entonces el caballo ya va a asimilar todo esto, ya yo soy parte de él Ya él me ve como si yo fuera otro poto, como si fuera otro caballo Voy a entrar en una parte que es muy importante, que se llama la sensibilización en la parte de las dos orejas ¿Por qué? Porque ahí está el cerebro del caballo Cuando el caballo me permite hacerle unos masajes, él automáticamente va a descender su cabeza No lo va a tomar como sumisión, no lo va a tomar como humillación, no Lo va a tomar como relajamiento total Cuando el caballo ya tiene el cerebro, ya en un 70% totalmente relajado Ya el caballo no va a ver ningún obstáculo, ya él sabe, aquí no me va a pasar absolutamente nada Va a disfrutar todo lo que va a hacer Luego viene una parte que nosotros lo llamamos vulgarmente, en el término de los caballos Llama quebrar un caballo La palabra correcta llama flexionar el cuello del caballo ¿Esto es para qué? Para que más adelante cuando el caballo ya sea en el proceso con el freno El caballo tenga buenos movimientos, gire fácil, con naturalidad Luego viene la otra parte que es aprender a, anteriormente decíamos echar el caballo para atrás Retroceder el caballo, la palabra correcta es cejar el caballo Que el caballo lo haga con naturalidad, sin rabia, sin ninguna trampa Ya cuando pase de este punto, viene la parte más importante Empezar a mostrarle que él sienta, que él huela los aperos Lo cual va a ser un artículo que va a ser ya de por vida parte de él Yo me acerco al caballo, le presento lo primero que llama una alfombra El caballo identifica el olor, se lo paso por todas las partes Lo sobo, cuando ya el caballo con alfombra no me hace ninguna reacción contraria Automáticamente ya procedo a montarle la silla, tereque, galápago Cuando ya el caballo se deja sillar sin ningún problema, sin reacción Provoco que el caballo salga a caminar con el apero colocado Cuando ya el caballo camina natural con el apero que no hizo ningún extraño Estamos en el 98% de la conexión directa con el caballo La conexión real del caballo ¿Qué hago? Me le voy a acercar al caballo con delicadeza, con confianza Y verbalmente le voy a decir al caballo Permíteme que me voy a montar Inmediatamente que el caballo se me queda quieto Lo primero que hago es mostrarle primero mi pierna izquierda Donde está al lado izquierdo el estribo Empiezo a moverle, a moverle, a moverle la pierna Él automáticamente con una microexpresión me dice Autorizado para que subas completamente Yo lo hago con confianza Me quedo quieto, medio me muevo Que ya el caballo sepa que tiene un peso más encima Y empiezo a darle pequeñas órdenes de salida al caballo Que empiece a salir a caminar El caballo va a vacilar, obvio Porque el caballo no tiene la confianza todavía que tiene a alguien encima Hasta que poco a poco el caballo va llevando a esa armonía Luego que ya el caballo me camine bastante Le puedo dar una orden ajena Decirle vamos al paso Al paso es agilizarlo un poco más Hasta ahí llega la base y el entrenamiento del caballo por primera vez Esa es la base de un futuro campeón Es la base de un verdadero caballo de silla Que el caballo que llegó un niño se acercó a una señora El caballo va a identificar tranquilidad Y va a integrar una cosa muy grande Que se llama Conexión Real Equina Q.F. Q. 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 A. Q. Q. Gracias por ver el video.